¡Esta reforma la vamos a parar! ¡Esta reforma la vamos a parar! ¡Manos arriba! ¡Esto es un contrato! ¡Manos arriba! ¡Esto es un contrato! El Movimiento 15 me toma fuerza tras el anuncio de levantamiento de sus acampadas. Hoy los indignados han tomado la sede madrileña de la COE y se han concentrado también frente al Ministerio de Trabajo. Amordazados y atados han mostrado su rechazo con la reforma de la negociación colectiva que ha aprobado hoy el Gobierno. Critican la esclavitud laboral que suponen las propuestas de los empresarios y la inacción de los sindicatos mayoritarios. Mientras en Moncloa el Consejo de Ministros daba luz verde a su borrador de la reforma con el descontento de los agentes sociales. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. No hay líneas rojas. El Gobierno insiste en que el texto aprobado hoy está sujeto a cambios, no solo de los grupos políticos, sino de aquellos puntos en los que sindicatos y COE consigan llegar a un acuerdo a partir de ahora. Precisamente esta mañana el vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández, se mostraba dispuesto a continuar negociando. La actualidad llega marcada por esta reforma, pero también por todos aquellos movimientos políticos que se están produciendo a contrarreloj. Y es que quedan solo horas para que se constituyan en España más de 8.000 ayuntamientos. En Galicia, el BNG es clave para un pacto de gobierno en Lugo. En el resto de España, la llave de la gobernabilidad la tiene Izquierda Unida en muchas ciudades de Andalucía y Extremadura. La autovía de Acosta de Amorte empezará a construirse en el mes de agosto y entrará en funcionamiento en verano del 2013. Así lo ha confirmado Agustín Hernández. El consellero de Infraestructuras, además, ha vuelto a polemizar sobre el plazo de llegada de la alta velocidad a Galicia. En concreto, Hernández duda de que la solvencia financiera de Atif sea una garantía suficiente. Desarticulada la cúpula de los piratas informáticos anónimos en España, una operación que se ha llevado a cabo en Barcelona, Valencia y Almería y que se ha saldado con tres detenidos. Realizaban ataques informáticos a páginas web gubernamentales, financieras o empresariales de todo el mundo. Finalmente, y tras días de bandazos en las investigaciones, los científicos alemanes creen haber localizado el origen de la infección por E. coli. La han localizado en brotes germinados. Con este último avance se descarta totalmente la culpabilidad de pepinos, lechugas y tomates, sobre los que las autoridades germanas ya han levantado la alerta alimentaria. Y en los deportes les contaremos lo calentito que viene el encuentro de mañana entre el Granada y el Celta. Al equipo Vigues le esperan los cármenes una auténtica caldera. Sabrán por qué y conocerán también la reacción viguesa a las provocaciones de su rival. El Consejo de Ministros acaba de aprobar hace tan solo unos minutos la reforma por decreto de la negociación colectiva. Con más retraso del esperado han comparecido en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y el ministro de Trabajo Valeriano Gómez. El vicepresidente ha lamentado la falta de acuerdo entre los agentes sociales que ha provocado que sea el Ejecutivo quien haya tenido por decreto que aprobar esta reforma. La nueva norma recoge sustancialmente los acuerdos a los que llegaron sindicatos y patronal antes de que se rompiesen las negociaciones. Íbamos a trabajar sobre la base de un casi acuerdo que tenían los sindicatos y los empresarios y así ha sido. Hemos reconstruido todos los elementos de acuerdo que había y los hemos trasladado al decreto ley. Al mismo tiempo hemos alcanzado creo un equilibrio sustantivo entre la flexibilidad necesaria para crear empleo y la seguridad que los trabajadores quieren y tienen en España. El gobierno aprueba hoy el decreto para la reforma de la negociación colectiva. En las últimas horas el Ejecutivo ha modificado su borrador y ha reducido el tiempo para que patronal y sindicatos pacten un convenio expirado. Se reduce de 20 meses a 12. El texto no ha gustado ni a los empresarios ni a las centrales sindicales, a las que ayer el ministro de Trabajo les presentó el texto. Valeriano Gómez les ha dicho a las dos partes que si son capaces de alcanzar un acuerdo mientras se debate en el Parlamento no dudará en incluirlo. Por parte del gobierno y por parte del grupo socialista no habrá ninguna dificultad. Al contrario, habrá una enorme alegría por poder trasladar ese tipo de acuerdos en la tramitación parlamentaria. Según Valeriano el proceso de negociación no acaba hoy sino que empieza. El vicepresidente de la COE Arturo Fernández se ha mostrado hoy dispuesto a seguir negociando con los sindicatos sobre negociación colectiva. Pero a la espera de que esos posibles acuerdos y la tramitación parlamentaria introduzcan cambios, estos son los principales puntos del borrador de la reforma aprobada hoy por el gobierno. Y van a ver como en todos los apartados conflictivos el Ejecutivo deja la solución final en manos de un arbitraje. El Ejecutivo establece un plazo de negociación para los nuevos convenios. Tres meses antes de que expire tendrá que comunicarlo y se establecerá entonces un periodo de hasta 18 meses para negociar uno nuevo. Mientras no se acuerde estará vigente el anterior y en caso de discrepancia se resolverá por un arbitraje de obligado cumplimiento. La flexibilidad interna es una de las demandas de los empresarios. Consiste en disponer de margen para reorganizar puestos y jornadas laborales y así no tener que recurrir al despido. El texto del gobierno no define condiciones ni procedimientos y deja esa flexibilidad en manos de la negociación entre empresa y trabajadores. Si no hay acuerdo será un árbitro el que decida. En caso de que la viabilidad de la empresa esté en entredicho se podrá negociar con los sindicatos eliminar algunas condiciones de un convenio. Eso sí, los cambios no podrán extenderse más de tres años y tendrán que ser negociados entre las partes. Si hay discrepancias aparece de nuevo la figura del árbitro. Por último el convenio de empresa tendrá prioridad sobre los sectoriales en temas tan delicados como el salario, horarios y modalidades de contrato. En este punto han ganado las demandas de la patronal, aunque los sindicatos han conseguido que se abra la puerta a que la negociación colectiva se extienda por la pequeña y la mediana empresa. La Confederación de Empresarios de Galicia ha valorado negativamente la reforma de los convenios colectivos. Han tachado la modificación de ineficaz y asegura que probablemente en lugar de mejorar las cosas las empeoren. La Confederación espera que el trámite parlamentario permita realizar modificaciones que supongan una mejora para las empresas. Es una reforma ineficaz, es una reforma ineficaz porque no atalla los principales problemas que ahora mismo tengan nuestra economía, nuestras empresas y el mercado de trabajo. Es una reforma que les vaya a complicar a su asistión día a día. La situación no mellorará, sino en todo el contrario, puede verse agravada. Los sindicatos que abandonaron las negociaciones son muy críticos con este decreto, tras frustrarse una negociación en la que echaron de menos una voluntad real de diálogo. Pero para los que llevan toda la vida en los sindicatos, los llamados históricos, esto no es solo un problema de orden laboral. Para ellos, este decreto borra de un plumazo décadas de lucha y de pequeños y grandes logros. Comisiones Obreras y UGT lo tienen claro. Las negociaciones terminaron porque había una parte que realmente no estaba interesada en dialogar. Una parte que buscaba una oportunidad. Bueno, pues, o mejor está más con interés individual o político, prima más con interés general. Y eso beneficiar, bueno, pues, a los empresarios en el sentido de que van a tener, pues, los mismos o, desde luego, más beneficios. Ambos coinciden en que había que mejorar la negociación colectiva, pero con calma y diálogo, porque dicen las imposiciones no dan buen resultado. Otra perspectiva tienen quienes militan desde hace décadas en un sindicato, los que hace 40 años luchaban contra viento y marea por unos mínimos derechos que hoy se esfuman. Una loita tan ejemplar como lo vamos a los trabajadores en España, ahora, con un decreto, se nos quiten años de loita, como se nos quitó la reforma laboral. Y hay quien va más allá. La CIGA no participó en las negociaciones, pero advierte de que aquí tendrá especial repercusión la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial. Esto hará que los trabajadores de las pequeñas firmas muy numerosas en Galicia queden a expensas de la voluntad del empresario y sin la posibilidad de contar con apoyo sindical. Mírelos. Jóvenes, jóvenes, frescos, frescas, dispuestos a trabajar con un contacto de 10 minutos. 10 minutos, en prácticas, lo que fuera usted. ¿Por qué no llegamos a 5 minutos? Amordazándose, atándose unos a otros con cuerdas en el cuello y escenificando en definitiva la esclavitud de los trabajadores en plena sede de la patronal, la COE. Así han representado esta mañana un grupo de indignados del 15M su descontento por el trato de los empresarios, por los contratos basura y la situación laboral en general. También han dejado claro su descontento con la reforma de la negociación colectiva que hoy ha aprobado el gobierno. ¿Qué significará a partir de ahora la negociación colectiva? La compra-venta de esclavos por parte de esclavistas varios. Patronal, comisiones obreras, UGT, las ETTs, el INEM, gobierno y oposición y banqueros. ¡Esta reforma la vamos a parar! Los indignados han mostrado su rechazo a la negociación colectiva también frente a la sede del Ministerio de Trabajo. Al grito de esta reforma la vamos a parar, medio centenar de personas, integrantes del 15M y otros a título individual, han protestado controlados por un amplio dispositivo policial. Los concentrados han clamado contra los sindicatos, comisiones obreras y UGT por no convocar movilizaciones. La compra-venta de esclavos por parte de esclavistas varios. Patronal, comisiones obreras, UGT, las ETTs, el INEM, gobierno y oposición, banqueros. Sin que las verdaderas afectadas, las trabajadoras y trabajadores aquí presentes y muchos más. Puedan decir nada al respecto por miedo al esclavista mayor, don Dinero. Y tras pasar 10 horas en los calabozos, los jóvenes indignados de Valencia quedaron esta madrugada en libertad con cargos. Vitoriados por sus compañeros salieron de comisaría. Se les imputan delitos de atentado contra la autoridad y desobediencia. Se enfrentaron a la policía durante su concentración delante de las Cortes Valencianas. Unos incidentes que dejaron 18 heridos leves. Los indignados detenidos denunciaron a la policía por la brutalidad con la que según ellos se emplearon los agentes. La polémica sobre esta actuación policial ha sido tal y los ánimos están tan caldeados que Alfredo Pérez Rubalcaba suspendido por petición de los socialistas valencianos el meeting que tenía previsto dar esta tarde en Valencia. Y unos 300 indignados del 15M que anoche estaban reunidos en la Asamblea de la Puerta del Sol decidieron volver a las inmediaciones del Congreso para protestar por los incidentes de Valencia. Allí permanecieron hasta aproximadamente las 2 de la mañana sin que se registraran incidentes. ¡Liberta detenidos en Valencia! ¡Liberta! Los activistas del movimiento 15M han concluido pasadas las 2 de la madrugada a la sentada frente al Congreso de los Diputados donde han exigido la libertad sin cargos de los detenidos en Valencia, Barcelona, Madrid y Santiago de Compostela. Durante buena parte de la noche varios centrares de personas han permanecido en las calles próximas al Congreso vigilados por la Policía Nacional donde han coreado consignos de apoyo a sus compañeros detenidos. ¡Liberta detenidos en Valencia! La concentración ha transcurrido sin incidentes si bien al filo de la medianoche un grupo de indignados ha interrumpido por unos minutos el tráfico de la calle Ceda Aceros. ¡Liberta detenidos en Valencia! ¡No nos olvides! ¡Únete! ¡No nos olvides! ¡Únete! ¡No nos olvides! ¡Únete! Cuando la mayoría de ellos han emprendido camino de la Puerta del Sol un pequeño grupo ha manifestado su intención de pasar el resto de la noche frente al Congreso de los Diputados. La Policía Nacional da por desarticulada la cúpula de Anonymous en España. Los detenidos son tres miembros de la red de piratas informáticos que coordinaron ataques contra las webs de instituciones y empresas. Los arrestos se han producido en Almería, Barcelona y Valencia. Fue necesario rastrear más de dos millones de líneas de registro de chats y páginas web para dar con los cabecillas de Anonymous en España. Las pesquisas llevaron a la policía hasta Barcelona, Valencia y Almería y la operación se saldó con tres detenciones. Uno de los arrestados, un marino mercante de 31 años que desde la ciudad andaluza coordinaba los ataques a sitios gubernamentales, financieros y empresariales de todo el mundo. Los otros dos detenidos no disponían de conexión a Internet propia. Actuaban a través de un programa informático que permanece dormido hasta que recibe una orden para intervenir. También colapsaban el ancho de banda de miles de ordenadores de todo el mundo. En octubre comenzaron las investigaciones a raíz de hackear la web del Ministerio de Cultura como respuesta a su oposición a la ley SINDE. Esta es la primera operación en España, pero ya se llevaron a cabo otras en países como Estados Unidos y Reino Unido. Se cumple una semana desde que se inició la operación Capacho. Un vendedor de pescados es el último imputado en esta investigación de distribución ilegal de vieira tóxica, elevando así a 16 el número de personas implicadas. Varios de estos implicados ya habían sido detenidos por un caso semejante. De momento no han recibido condena en ninguna causa. El día 2 de junio se destapó la operación Capacho. Este operativo contra el tráfico ilegal de vieira tóxica parece condenado a prolongarse en el tiempo. Son ya 16 las personas implicadas, un número que no ha parado de crecer. Los supuestos cabecillas, tres furtivos de la ría de Ferrol, ya habían estado involucrados en 2008 en la operación Cataluña, que adquirió relevancia mediática al haber estado involucrada la afamada restauradora Toñi Vicente. El sumario permanece quieto desde entonces. Los furtivos encausados niegan que las voces que aparecen en las intervenciones telefónicas practicadas durante esa investigación sean las suyas. Como eran delincuentes en otros campos, además del marisquero, y sospechaban que se les vigilaba, usaban una jerga especial, más difícil de identificar. Práctica típica del narcotráfico y que confirma la gran infraestructura con la que cuentan. Porque es un furtivismo que tiene, digamos, infraestructura y medios para realizar esta extracción irregular de mariscos. Estamos hablando de embarcaciones, de medios de buceo, y que incluso en las Rías Baixas está relacionado con actividades de narcotráfico. Si los implicados consiguen anular las escuchas del 2008, su acusación estaría desvirtuada. De esta manera, cuando todavía permanece viva la anterior macrocausa, comienza esta operación capacho con varios protagonistas que repiten papel. Seguimos hablando de salud alimentaria en este caso de la crisis provocada por la bacteria E. coli. Finalmente, y tras días de bandazos en las investigaciones, las autoridades alemanas creen haber localizado el origen de la infección, brotes germinados. Con este último avance, se descarta totalmente la culpabilidad de pepinos, lechugas y tomates sobre los que ya se ha levantado la alerta. Alemania afirma haber identificado el origen del brote de E. coli. Se trata de unas semillas germinadas de una granja de Baja Sajonia, aunque al parecer la infección ha surgido por falta de higiene de una trabajadora en su manipulación. Las semillas germinadas son brotes que se ingieren cuando aún están vivos. Después de revelar el origen de la peor epidemia padecida en décadas en Europa, las autoridades alemanas han anunciado de paso el levantamiento de la alerta general contra el consumo de pepinos, lechugas y tomates crudos. Sí se mantiene la advertencia contra el consumo de estas semillas germinadas en forma de brotes de mongo, soja o de legumbres. La infección de coli ha causado hasta la fecha 29 muertos en Alemania y infectado a casi 3.000 personas. Frunet, una empresa malagueña afectada por la falsa acusación a los pepinos españoles, ha presentado una demanda contra el Senado de Hamburgo ante un tribunal administrativo alemán. Exige la documentación relativa a la alerta anunciada por su consejera de Salud y que ha causado a la empresa daños millonarios. Otras pequeñas y medianas empresas estudian reclamar daños y perjuicios tras la renuncia de España a llevar adelante demandas de Estado a Estado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no investigará al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, junto con los cabecillas de la trama Gürtel. Se rechaza así la petición de la Fiscalía de incorporar a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en la causa abierta contra Camps y otros altos cargos por haber recibido supuestamente regalos de estos. 20 días después de la celebración de las elecciones, mañana es el gran día en los ayuntamientos. Más de 8.000 alcaldes tomarán posesión de su cargo. Hasta entonces quedan aún cargos en el aire y negociaciones in extremis. Algunos ayuntamientos, como Santiago Barcelona, verán retrasada su constitución a la espera de que se resuelvan recursos interpuestos ante las juntas electorales. Menos de un día. Tan solo horas para que se constituyan en España más de 8.000 ayuntamientos. Y los minutos corren en contra de muchos alcaldables que quieren ser alcaldes. En Aurense, el BNG, ya ha confirmado que se reeditará el pacto de gobierno con los socialistas. En Lugo y Vigo, los nacionalistas apoyarán la investidura de Orozco y Caballero, pero solo en la ciudad de Las Murallas seguirán negociando en busca de un pacto de gobierno. La condición impuesta por Antón Bao, un giro a la izquierda. En Pontevedra, el socialista Antón Louro apoyará a Lores como alcalde. Las conversaciones continuarán para ver si se forma una coalición y todo parece indicar que la buena sintonía entre ellos los llevará a compartir mandato. En el resto de España también corren los minutos para cerrar esas negociaciones. En Andalucía y Extremadura, las agrupaciones locales de Izquierda Unida podrían desobedecer la consigna nacional y abstenerse hasta en 30 municipios. Dejarían así el camino libre para que el PP gobernase. Eso a pesar de que Cayo Lara ya anunció que la consigna debía ser la de no permitir la llegada de gobiernos de derechas al poder. Izquierda Unida también mantiene por ahora la incógnita en Extremadura de si apoyará a Fernández Vara para que se mantenga al frente del gobierno autonómico. En el País Vasco, socialistas y populares se han unido para intentar que Bildu no llegue a la alcaldía de San Sebastián. Pero parece que no van a contar con la ayuda del PNV, imprescindible en este caso, y que se niega a participar en pactos cuyo único fin sea excluir a los radicales nacionalistas. Así, todo parece indicar que Bildu podría llegar a gobernar en 88 ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Y para que mañana se imponga la normalidad en las tomas de posesión de los alcaldes, la delegación del gobierno ha puesto en marcha un dispositivo especial por si alguna protesta, como las anunciadas por el movimiento 15M, dificultan esos procesos. Velar porque la normalidad se cumple en las tomas de posesión es una responsabilidad de los ayuntamientos, pero la delegación del gobierno también tiene preparado un dispositivo especial por si alguna manifestación del movimiento 15M entorpece alguno de los actos. Todo el mundo tiene derecho a concentrarse, a expresarse, a decir lo que quiera, pero sin que ese derecho de un interfira o anule derechos de otros. Miguel Cortizo hizo un llamamiento a que los indignados mantengan una actitud pacífica, pero también ha expresado su malestar por las supuestas coacciones que se cometieron durante las elecciones en ayuntamientos como el Orensano de Valdar, a las que tachó de furtivismo político. Caza y pesca de voto de manera ilegal, violentando derechos fundamentales. Cortizo le ha pedido a la Fiscalía que investigue estos comportamientos, pero no es su única reclamación. Esta mañana le ha enviado una carta a la Abogacía del Estado, en la que denuncia que la Xunta no está cumpliendo la resolución del Constitucional, que paralizó el catálogo de genéricos. ¿Con qué autoridad de moral se reclama a los ciudadanos corrientes que cumplan las leyes, cuando desde las propias instituciones se incumplen flagrantemente y se presume? Desobedecer un dictamen del máximo tribunal asegura no es el mejor ejemplo que puede dar un gobierno. La autovía de Acosta de Amorte empezará a construirse en el mes de agosto. Así lo ha confirmado el consellero de Infraestructuras, tras haber firmado esta mañana el contrato con las empresas adjudicatarias. Agustín Hernández volvió a polemizar sobre las obras de la alta velocidad, poniendo en duda la capacidad financiera de Adif. La autovía de Acosta de Amorte, o Carvalho-Berdoia, se entrará en funcionamiento de cumplirse los plazos en el verano de 2013. Será el fin de una obra polémica, adjudicada en el bipartito, paralizada por el gobierno de Feijó, y vuelta a adjudicar finalmente por 745 millones de euros y una concesión a 25 años. La Xunta habla de 300 millones de ahorro con respecto a la anterior licitación y la oposición de 161 millones tirados por la Borda en dos años. Todo esto en un momento en el que la solvencia de las autonomías está en entredicho. Que o permite precisamente porque Galicia mantense na senda da solvencia, na senda do equilibrio orzamentario. Otra infraestructura, el AVE, sigue siendo objeto de polémica. Llegará o no a Galicia en 2015. Tras la reunión Xunta-Ministerio de Fomento, habrá que estudiar los argumentos del gobierno, pero atendiendo, entre otras cosas, al tiempo medio de tramitación, Agustín Hernández sigue sin confiar demasiado en ello. Ahora mismo a solvencia financeira do ADIF no hay garantía suficiente para blindar o AVE nos bindeiros y ejercicios orzamentarios. Pone de ejemplo el consellero el primer tramo de conexión con la meseta licitado por poco más de 50 millones de euros. Lo acordó el Consejo de Ministros en abril, pero nos adjudicará estima hasta el mes de octubre. El Consejo de Ministros ha enviado al Congreso la solicitud de prórroga indefinida para que España continúe en las operaciones de la OTAN en Libia. Una prórroga presentada por la ministra de Defensa, Karma Chacón. Actualmente España mantiene dentro de la operación cuatro cazabombarderos F-18 y dos aviones de abastecimiento para garantizar la zona de exclusión aérea. Están ubicados en la base italiana de Cerdeña. Para la aplicación del embargo de armas decretado por la ONU, nuestro país tiene desplegados en el Mediterráneo la fragata Méndez Núñez, el submarino Mistral y un avión de vigilancia marítima. La prórroga no contempla cambios en las misiones asignadas a las tropas españolas ni un incremento de sus efectivos. El primer ministro pakistaní ha ordenado una investigación sobre la muerte de un joven aparentemente desarmado a manos de paramilitares. En un vídeo se ve cómo los soldados disparan a corta distancia contra un joven. Se trataba supuestamente de un criminal armado pero las imágenes desde luego no muestran arma alguna. La víctima trata al principio de calmar a los agentes pero estos le zarandean y finalmente uno de ellos le dispara a quemarlo. El joven murió poco después ya en el hospital. Los seis agentes que aparecen en el vídeo permanecen bajo custodia. Unos 2.700 refugiados sirios se encuentran ya en Turquía. Huyen de las represalias del ejército. Entre ellos se encuentran muchos menores. El campamento construido por la media luna roja turca en la ciudad fronteriza de Yail Adagi ya estaba lleno ayer por lo que se está preparando la construcción de uno nuevo para posibles nuevas llegadas. El primer ministro turco ha declarado a una televisión del país que los próximos dos días serán críticos insinuando que Turquía podría tener que acoger a muchos más sitios. Paco Herrera se lleva a Granada a todos sus jugadores. El objetivo es hacer piña para el decisivo encuentro de vuelta en tierras andaluzas. La expedición partirá mañana en vuelo charter rumbo a la ciudad granadina. Antes, a eso de las 8 de la tarde realizará el último entrenamiento previo al partido. Herrera apostará por un once similar al que venció en Balaídos. El técnico catalán se ha mostrado convertido de que el encuentro seguirá por los mismos derroteros que los tres anteriores. Los futbolistas celestes practicarán una hipotética tanda de penaltis, por si acaso. El resultado es favorable y ahora queda otra media parte de 90 minutos en la que puede pasar de todo. La igualdad es manifiesta. La igualdad la hemos podido ver en los dos partidos de liga hoy mismo ensayaremos penaltis. Es algo que no podemos obviar. Y hablamos ahora de la parte extradeportiva porque la visita del Celta a Granada se presenta calentita. El equipo andaluz ha colgado en su página web la imagen del portero Roberto con el ojo morado. El guardameta recibió el pasado miércoles un impacto de llago aspas. Ahora el rival del Celta utiliza la coyuntura para espolear a su afición en hadas de la victoria. El simple caballero Sopaco Herrera se ha referido hoy a este asunto. Me han comentado incluso que hay una fotografía de Roberto. Eso es todas las semanas. Nosotros hace dos semanas sabéis que al lado le rompieron la nariz y salió sangrando y no ha pasado nada. Yo no basaría el partido que tengo que ganar en eso. A mí no me gusta ganar el partido fuera del campo sino dentro del campo. Mietek Pemper el redactor de la lista de Schindler ha muerto a los 91 años. Pemper fue el responsable de la conocida lista que salvó la vida a 1.200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial y mortalizó su historia al contársela al autor de la obra El Arca de Schindler en la que se basó Steven Spielberg para narrar la historia de Oscar Schindler el artífice de la salvación judía. Así terminamos de momento pero ya saben que en menos de una hora a las 4 en punto regresamos con más noticias aquí en Galicia Nube Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!